Más información www.monteclaro.com ¿Qué te parece? Chulería, chulería, chulería. Estamos aquí en el Cerro Bordo, en el Montambay. ¿Qué es el número? El séptimo, creo. El séptimo, el clásico Montambay de Cerro Bordo, de Gatorade. La especialidad es bien nítida. Esto está chulería, como dice mi pana Piro. Me dicen que estuviste en Monteclaro. Sí, hace un fin de semana estuve en las 100 millas de Monteclaro. Un evento espectacular. Había alrededor de casi 500 ciclistas. Hicieron aproximadamente 88 millas. Desde la urbanización de Monteclaro hasta Arecibo. Y la pasamos súper nítido. Un agradecimiento viejo a toda la comunidad de Monteclaro. A su presidente, Francisco. Que de verdad que el trato fue... Ahí no faltó nada. Los oasis brutales. La comida brutal. El ambiente súper nítido. Qué pena que el viejo se perdió eso. Es que los viejos a veces no pueden salir. Pero para el año que viene yo quiero. Así que te traje las imágenes viejos para que las veas. Bueno, pues vamos a ver un ratito esto ahí. Que después vamos a hablar del evento de hoy. Que estamos en Cerro Bordo. Estamos aquí. Esto está bien nítido. Está brutal. Gente, nos vemos ya mismo. Francisco, buenos días. Tremendo evento. Este es, creo que tengo entendido el año número 16. Es el número 16. Es el número 16. Y ya vamos por 415 ciclistas registrados para el día de hoy. Ajá. Esperamos cerca de 450, 500. Ya vamos a salir de varios minutos de salir hoy. Ajá. Es un evento que hacemos todos los años para ayudar a este... Contraobjetivo. Ayudar a este ciclista. Ajá. Para ayudar aquí a los vecinos de Monteclaro donde estamos. Y ayudar a las entidades benéficas a hacer cáncer. Y este año estamos ayudando al Parkinson. Ah, qué bien. Así que todos los años... Sí, vivimos por ahí a Alfredo. Es correcto. Este año estamos ayudando a la fundación de Parkinson. Estamos ayudando a un ciclista que tuvo un accidente en Añasco, Heriberto. Ah, sí, sí. Lo vamos a ayudar. Y estamos ayudando a otro ciclista que tiene una enfermedad que también se llama Javier. Y lo vamos a ayudar. Ese es el objetivo. Oye, te pregunto, porque sé que la cantidad de ciclistas es súper nítida. ¿Cómo reaccionan los vecinos? Mira, te voy a decir que aquí está el presidente de la asociación. Ah, qué bien. Se llama nuestro Nelson Montero. Están grabando aquí. Y Nelson, además que la asociación... Este es uno de los tres eventos más importantes de la asociación. Todos los vecinos nos ayudan. Saben que esto es un evento benéfico y cooperan durante el día. Nosotros le informamos. Pero más importante, hay que dar... Esto es parte de la comunidad para ayudar. Y fíjate que aquí están todos los miembros, muchos miembros de la Junta. ¿Se puede acercar por acá? Para que participe. Pues, tenemos muchos miembros de la Junta, así como nosotros, voluntarios, están ayudando en este proyecto. Nelson, nuestro presidente de la asociación... Gracias. Y la cámara ahí seguimos pedaleando. Sí. Un programa que lo hacemos con... Con el interés. Eh... Orientar a todas las personas en la cuestión de la comunidad ciclista, montambay y todo lo que tenga que haber relacionado a la bicicleta. Y él estaba preguntando cómo la comunidad ve esto, así que... Ajá. Bueno, llevamos varios años apoyando esta actividad. Una actividad noble, ¿verdad? Con unos fines bien nobles también. Y está nuestra comunidad totalmente identificada. La verdad, hemos apoyado. Hemos asignado fondos comunitarios para esta actividad. Ah, mirá que bien. Hemos traído personal de seguridad adicional. Eh... Nuestro alcalde también ha estado aquí presente y nos ha ayudado a dar la mano. Uh-huh. Así que estamos... Yo creo que esto es una actividad que vino para quedarse. Ah, mirá que bien. Estamos con el apoyo futuro de muchas instituciones. No, y de verdad, y por parte de nosotros y de parte de la comunidad ciclista, de verdad, agradecemos enormemente este tipo de eventos. Porque una, todos los ciclistas, es una corrida sana, divertida, y son 100 millitas, que a todo el mundo le gusta hacer esas 100 millitas aquí. Y son 16 años ya, tengo entendido. Es correcto. Sí, vamos... 16 más. 16 más. Así que... Muy contentos y muy contentos de la participación, ¿ves? Ya tenemos más de 400 ciclistas, ¿no? Es típico, nuestra carrera siempre llega a cerca de los 500. Así que estamos muy contentos con la participación. Y como tú dices, esto es para pasarla bien. Seguro que sí. Esto no es una carrera competitiva, esto es una carrera para ayudar a otros que lo necesitan. Digo, es la carrera para cada cual. Es correcto. Y el desarrollo de cada uno de nosotros. Es correcto. Oye, gracias. Gracias por abrirnos las puertas aquí a Monteclaro y vamos a seguir por ahí para abajo. Y seguimos pedaleando. Eso es así. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. MUбу. París tendrá su torre Bahamas, las playas del norte Mas cuando miro a mi horizonte Yo vuelvo a nacer Yo vuelvo a nacer Porque soy lo que soy Un jibarito de mi tierra soy Tan libre como el viento Yo soy Yo sería infeliz en otra ciudad No quiero salir de esta bella isla Yo sería como el coqui que no quiere salir de aquí Mi isla París tendrá su torre Bahamas, las playas del norte Mas cuando miro a mi horizonte Yo vuelvo a nacer Yo vuelvo a nacer Porque soy lo que soy Un jibarito de mi tierra soy Tan libre como el viento Yo soy Yo soy De todo mi ser Me isla Me isla Me isla Mi playa, mi tierra, mi gente Siempre gozando el ambiente Caliente 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 Yo vuelvo a nacer París tendrá su torre Bahamas, las playas del norte Mas cuando miro a mi horizonte Yo vuelvo a nacer Yo vuelvo a nacer Porque soy lo que soy Un jibarito de mi tierra soy Tan libre como el viento Yo soy Yo sería infeliz en otra ciudad No quiero salir de esta bella isla Yo sería como el coqui Que no quiere salir de aquí Mi isla París tendrá su torre Bahamas, las playas del norte Mas cuando miro a mi horizonte Yo vuelvo a nacer Yo vuelvo a nacer Porque soy lo que soy Un jibarito de mi tierra soy Tan libre como el viento Yo soy Yo soy Yeah ¡Gracias!